En este país, bueno, nos movemos desde la política básicamente y yo creo que esta es una gran necesidad de la población. Siento que estamos en un valle muy amplio donde el hospital está absorbiendo toda la población del valle en todos sus aspectos de salud y de enfermedad. Y como el embarazo y el parto para mí son instancias que no están vinculadas a la enfermedad, sino a la salud, mi sentir es que tendría que haber un espacio aparte del hospital, aunque fuera vinculado al gobierno provincial o a quien corresponda, que nos permita tener una atención del parto y del embarazo y del posparto, lejos de las enfermedades y con toda la dignidad que se necesita para eso. El tema es que hoy la respuesta desde las autoridades locales es que no hay recursos económicos para hacerlo y para sostenerlo, porque eso implica pagar sueldos, bueno, hay toda una serie de cosas para mantener una institución de esta envergadura. Más yo siento que realmente si es una necesidad tenemos que hacer el esfuerzo por lograrlo y creo que va a ser un enorme beneficio para la población. Ojalá se iluminen nuestros gobernantes y realmente lo vean como una necesidad para la salud de la gente, para que los niños tengan mejores nacimientos, para que podamos trabajar más dignamente las personas que trabajamos en salud y para que las mujeres fundamentalmente tengan un espacio digno donde estar. En su momento había reunido firmas de adhesión. Sí, sí, las firmas están reunidas. Yo creo que si volvemos a circular van a surgir nuevas firmas hoy. El tema es que hay como un estancamiento ahí en hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que es algo que debería moverse desde la dirección del hospital. Lo he hablado con Mario, con el doctor Panero un montón de veces. Pero bueno, como que hay muchas frentes también de las cuales se está ocupando el hospital y creo que, bueno, en la lista de prioridades no sé si esto está primero en este momento.